¿Sabían ustedes que en su libro de puño y letra, Abimael Guzmán, hace una mención muy especial a Johnny Lescano? Veanlo ustedes mismos. En la página 368, Abimael y Elena Perraguirre agradecen los dignos oficios del doctor congresista Johnny Lescano. Lo repito, dignos oficios del actual candidato a la presidencia por acción popular. Esto es indignante. ¿A qué se refiere el más sanguíneo asesino de nuestra historia? Señor Lescano, lo emplazo públicamente a que explique a la población peruana cuáles han sido esos dignos oficios que le dio Abimael. Y no nos venga con la infantil excusa de que no se acuerda. Eso es un insulto a la inteligencia de todos los peruanos. Tiene que ver esto con la pública militancia de su hermana con Sendero Luminoso, por la cual fue condenada y presa, o por su cuñado Edmundo Cox, que forma parte del Comité Central de Sendero. Si usted quiere ser presidente, está obligado a explicar qué tipo de oficios realizó para Abimael y Elena y Perraguirre, y qué tipo de vinculación tiene con Sendero Luminoso.